Buenas a todos. El vídeo de hoy va a tratar un tema que habéis elegido vosotros. Últimamente estoy poniendo en la pestaña de comunidad del canal de vez en cuando que me sugiráis temas, y este de hoy es el que habéis elegido la gran mayoría. Bueno, una persona lo propuso y muchos le disteis a me gusta, así que imagino que es que os interesa. Voy a tratar un tema que ya traté uno de los primeros vídeos del canal, que era sobre rolear un personaje, pero en este caso voy a llevarlo a el tema de las razas, cómo saber rolear una raza con respecto a otras, básicamente. Antes de empezar a hablaros de este tema, quiero hacer una distinción, una parte, antes de abordarlo. El tema de rolear. Como ya creo que dije en ese vídeo hace tiempo, no es necesario tanto el roleo dentro de personaje en la mesa de juego. Hay gente que se puede ver un poco intimidada ante esto, sobre todo si, por ejemplo, ha visto en YouTube shows como Critical Role, que si no lo habéis visto lo recomiendo, si sabéis inglés. ¿Por qué? Porque en Critical Role básicamente en ningún momento el jugador habla, siempre hablan en personaje. Los jugadores, una vez que empiezan, ya no son ellos, son sus respectivos personajes los que interactúan entre ellos, interactúan con la mesa. Una persona se puede ver intimidada porque es como, yo no tengo ese nivel. Vale, ellos son actores y ellos tienen su forma de jugar. Todas las formas de jugar son aceptables. Si en tu mesa lo pasáis bien de esa forma, es perfecto. Entonces, se puede rolear dentro del personaje o se puede rolear pues dictando y describiendo lo que hace tu personaje. Dejamos eso ya a un lado, ya ha quedado todo claro y vamos con el tema en sí. Como en todo en esta vida hay excepciones. Entonces, no hay una forma de redigirse de esta raza es así y tiene que comportarse así con respecto a otras razas. La gran mayoría sí, pero puede haber excepciones, excepto casos muy particulares donde creo que es muy raro que se dé. Bien, antes de todo, por si no lo tenéis claro, vamos a partir de la base principal que es las características, las diferentes características y cómo éstas influyen en tu personaje, tanto físicamente como psicológicamente, por decirlo de alguna forma. Entonces, la fuerza va a dictar cómo de fuerte, lógicamente, es tu personaje. Si tiene muchos músculos, si es capaz de mover y atacar, pues eso, una persona grande. O en cambio, si tiene poca fuerza, pues es una persona más enclenque, más débil, más delgada y ya eso os puede dar un poco una visión de cómo abordar ciertas cosas que se den durante la partida, la aventura. Luego tenemos la destreza. Cuanto más destreza, más ágil eres, más rápido, tienes muchos reflejos, eres capaz de coger algo al vuelo. Pero en cambio, si no tienes tanta destreza, pues tropezarás, se te cargan las cosas sin querer, pues eso, que eres poco hábil. Si tienes constitución alta, vas a ser capaz de soportar muchas cosas. Si tienes que empujar durante mucho tiempo algo, llevar las bolsas de Ikea con todo el peso, pues te va a costar mucho menos que si tienes una constitución baja, que a la mínima que estés corriendo unos metros te cansas o no eres capaz de aguantar muchísimo tiempo respirando bajo el agua, eres una persona un poquito débil. Esas son las cuestiones físicas, las características físicas. Hablando ya de las que son más mentales y psicológicas, hablamos de la sabiduría. La sabiduría, si tienes una alta sabiduría, eres capaz de percibir las cosas y de entrarte las cosas al vuelo. Tienes un sexto sentido para enterarte de las cosas que ocurren a tu alrededor. En cambio, si tienes una sabiduría baja, pues estás un poco, pues, atontado, como que, ay, ¿cómo? ¿Cómo he dicho? Te cuesta pillar las cosas y muchas veces eres bastante influenciable. En cambio, si tienes una sabiduría alta, pues tienes bastante personalidad. Es más difícil que la gente, pues, juega un poco contigo, ¿no? Si tienes la inteligencia alta, eres fácil... Perdona, si tienes la inteligencia alta, sabéis razonar bien, sabéis si encontráis un puzzle, si entendéis un problema, sabéis perfectamente cómo dirigirlo, cómo resolverlo y también no tenéis ningún problema en estudiar las cosas. En cambio, si tienes la inteligencia baja, pues, te va a costar entender las cosas, no vas a saber sumar y va a haber acertijos, vas a decir, no sé lo que está entendiendo, no entiendo nada. Y por último tenemos la carisma. La carisma es esta característica que a veces puede ser un poco difícil de rolear, porque es como la carisma. ¿Qué hace la carisma? Pues bueno, si tienes una alta carisma, tienes mucha personalidad, eres una persona muy vivaz y que eres capaz de influenciar a la gente y tienes un don de liderazgo, básicamente. Normalmente también el carisma alta está un poco relacionado físicamente con ser atractivo, ser guapo. Luego, en cambio, si tienes una carisma baja, puedes ser físicamente menos atractivo, puedes atraer menos, a lo mejor es que tu forma de comportarte no encaja bien con la gente a tu alrededor y suelen alejarse un poco de ti. Y por mucho que intentes... no tienes don de gente, digamos. No intentas convencer a la gente, pues no... nadie te toma en serio porque no tienes una persona tan atrayente como para que la gente te haga caso. Bueno, ya tenemos las características un poquito explicadas para saber cómo vamos a rolear tu personaje. Pero también una cosa muy importante, las razas. ¿Por qué que las razas tienen su peculiaridad? Pero como ya digo, hay de todo, hay excepciones. Así que vamos a tratar las diferentes razas que hay. Voy a seguir... bueno, tengo aquí el manual, el libro, pero básicamente es para seguir un poco el orden en el que están. Pero bueno, salen en inglés, me imagino que el español también habrán seguido al mismo orden. Voy a tratar las razas comunes y voy a tratar también, como excepción, los goblins. Porque esto también es un tema que hemos tratado en el Discord, que si no lo sabéis, tenéis aquí abajo el enlace para meteros. Y los goblins. Como raza jugable. Bueno, los enanos. Los enanos son una de las criaturas que más tiempo viven. Son muy cabezotas y ello tiene que ver con esas relaciones no tan buenas que tienen con las demás razas. Con los elfos no se llevan muy bien. Básicamente son una de las razas también longevas y los ven un poco pusilámines, un poco delicaditos. Que es como tú en una batalla te vas a poner a cantar más que a luchar. Que yo tengo aquí martillo, que puedes trazar orcos y tal. Pero hay una cosa que les une un poco, que es este odio hacia los orcos. Eso sí que les une un poco. Y también, por otra parte, la herrería. Si bien los enanos ven a los elfos comunan un poco finos, son capaces de reconocer el buen trabajo de los buenos herreros que tienen. Luego, los enanos también con otras razas, como por ejemplo los gnomos, no encajan muy bien. Pero es que los gnomos tienen un problema que luego trataremos más tarde. Porque los gnomos como vienen de otro plano, del plano férico, pues no encuentran su sitio todavía. Con los medianos, los medianos les parecen un poco serios. Son como bonachones y entonces no encajan bien. Los enanos son unas personas un poco cabezotas. Entonces ver a alguien a eso es como un mediano que ha conseguido en la vida. Las historias no hablan de los medianos, hablan de los enanos, de las grandes minas, de las grandes construcciones que hacemos, esas grandes fortalezas. Y nadie habla de los medianos. Los medianos no son nadie para ellos. Y por último, los humanos. Los humanos les atraen bastante a los enanos porque les ven como una raza que son capaces de hacer muchas cosas. Es lo bueno de los humanos, que suelen caer bien a casi todo el mundo. Pasamos a los elfos. Los elfos, como ya he dicho, son de las criaturas más longevas y son un tanto curiosas. Ellos ven a las otras razas con una forma diferente. Curioso porque es como... ¿Qué hace este? Yo vengo aquí de mi bosque, donde tenemos nuestra vida apartada y oculta del resto en general y tal. Pero también son un poco desconfiados. Si bien son capaces de juzgar muy bien a las demás criaturas, tardan en llegar a una conclusión. Pero una vez que han juzgado, ya es muy difícil que él se le quiten esa opinión. Entonces, sí es verdad que de un principio los elfos suelen ser un poco retraídos y les cuesta tener alguna relación. Bueno, con los enanos no vamos a hablar. Pero luego al final, si tienen una relación con otra raza, van a durar bastante. Pero eso es como digo, los ven un poco con curiosidad y con desconfianza. A los enanos como... Es igual. Ven a los enanos como personas muy tercas, una raza muy cabezota, pero qué bueno que tienen grandes herreros capaces, en cierto modo, igualar, nunca superar, a la herrería élfica. Con los medianos los ven como personas bastante vivas porque al final ven como unas criaturas muy mulachonas, muy felices y al final eso a los elfos les atrae. Además, los medianos, como suelen cultivar el campo y suelen vivir apartados dentro de sus hogares, con sus prados y todo, pues al final tienen algo que ver. Ven como respetan un poco la naturaleza y eso a los elfos les atrae. Y con los gnomos, los gnomos ven a los gnomos como razas, una raza extraña, pero muy curiosa. Al final, los elfos también tienen este halo mágico y los gnomos al ser feéricos, al pertenecer al plano feérico, pues al final tienen buena relación con ellos. Pasamos a los gnomos, ya que estoy hablando tanto de ellos. Los gnomos vienen del otro plano, son como una raza más primigenia y han acabado el plano feérico en este plano material. Entonces es una raza que es muy curiosa en el sentido de todo les parece nuevo, quieren saber cómo funcionan las cosas y por eso suelen meterse en peligros. Tienen un cierto humor muy raro, un comportamiento muy raro, es su forma de ser, pero al final no suelen congeniar bien con las razas de primeras porque chocan, ¿no? No es una forma de saber cómo relacionarse y cómo tratar a estos. Entonces, por su parte, es como, no entiendo muy bien por qué no lo pilla. Es decir, yo le he hecho una gracia, ¿por qué no se ríe? O ese rollo. Pero bueno, los gnomos eso, tienen este lado apartado, pero al final no suelen tener problemas, no tienen nada malo como tal, suelen generar desconfianza de las otras razas por este tema de venir de otro plano, pero no hay mayor, no tienen ningunos enemigos como pueden ser los enanos elfos y los enanos elfos y los semi-orcos, ¿no? Porque los semi-orcos tienen esa tendencia con los orcos. Hablando de los semi-orcos, pues bueno, los semi-orcos, ya que vienen de los orcos, pues suelen tener problemas con las demás razas por esto de que al final es una raza bastante salvaje. Si bien está mezclada con los humanos, no suele hacer buenas migas porque suelen, no suelen tener un buen don de gentes, no suelen ver, no se les suelen ver con buenos ojos, básicamente porque cada vez que vean a un semi-orco piensan en los orcos y esto no suele traer problemas. Y al fin y al cabo los semi-orcos, como los orcos son muy, muy incentivos, muy de dentro, muy viscerales, entonces nunca sabes, los demás no saben muy bien cómo un semi-orco puede llegar a saltar, ¿no? Entonces los suelen tratar un poco con distancia. Los medianos, los medianos les gusta llevarse bien con todo el mundo, ellos además, bueno, pensan en los hobbits, ¿no? Los hobbits son una raza muy bonachona, muy le gusta, son muy curiosos, le gusta inspeccionar las cosas, suelen hablar mucho de lo ágil que son, son pequeñitos y son capaces de descabullirse por cualquier lado y no tienen ningún problema con ninguna raza. Al final, por su parte, ellos caen bien a todo el mundo. Si bien, como ya os he comentado, hay ciertas razas que los ven como personas un poco débiles, un poco sin más, ¿no? Que no, un mediano no es capaz de hacer nada, porque al final sí que hacen cosas, pero no llegan a suponer nada de relevancia como tal. Pero ellos, por su parte, no tienen importancia en relacionarse con nadie, excepto con los semi-orcos, pero porque al ser una raza tan grande y ellos ser pequeños, les amedrentan un poco. ¿Qué me queda? ¿Qué me queda? ¿Qué me queda? Uy, ¿ya te he dado a todos? Bueno, tendríamos los humanos. Los humanos tienen un problema. Son los que más se han mezclado con todas las razas, de hecho, se ha mezclado mucho con los semi-elfos y los elfos y los humanos se llevan bien. Por la parte de los elfos porque son muy curiosos, ¿no? Porque les fascina la cantidad, la variedad que hay de humanos y todo lo que consiguen, y por los humanos porque al final la belleza élfica es una cosa que les atrae y por eso hay tantos semi-elfos. El caso es que los humanos ven a las otras razas como razas más débiles, razas inferiores. Aunque sean superiores, pero ellos lo ven capaces de esclavizarlos. De hecho, los humanos suelen esclavizar bastante a los medianos y por eso los medianos a veces tienen problemas con los humanos. No siempre, pero generalmente en diferentes regiones suelen utilizarse pues como sirvientes y como esclavos. Por eso, porque los humanos son, bueno, los humanos como son, hay tantos, son muy variados, entonces se encuentra de todo. Pero suelen tender a ser egoístas y a esclavizar y a ponerse por encima de las demás razas, excepto los semiergos, porque les tienen cierto respeto. Creo que la mejor, es decir, creo que la mejor forma de representar esto, que al final los juegos de rol viene un poco de Tolkien, es el Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos está muy bien explicado, en general a grandes rasgos está muy bien explicado cómo se conllevan, se llevan entre sí las razas y esas excepciones, ¿no? Al final Gimli y Legolas pues al principio se van mal, pero luego al final se van bien. Y de hecho podemos ver cómo Gimli cuando ve el chaleco en Mithril que coge Bilbo, pues sabe, sabe ver los finos detalles que tiene la realidad élfica, ¿no? Entonces creo que si no habéis visto el Señor de los Anillos, que me parece muy raro que lo hayáis visto, es la mejor forma de ver cómo las razas se relacionan entre sí. Y los humanos, los humanos básicamente son los hermanos, porque al final los humanos, por culpa de los humanos y su avaricia, todos los imperios caen. Y creo que un poco hacía más o menos, no sé qué tal ha salido esto, pero quiero haber explicado un poco todo. Voy a tratar a los goblins, a los goblins, estos de aquí, y porque principalmente, tengo que polvo, porque en el Pathfinder 2, en el playtest vamos, en el Pathfinder 2, son una raza jugable. Yo veo un problema con los goblins, si bien tú puedes llevar un goblins como quieras, los goblins son de naturaleza caótica y malvada, es muy complicado controlar un goblin como tal. Entonces, si bien Paizo lo que ha hecho es como el goblin de Pathfinder es muy característico, yo creo que han querido meter su huella en Pathfinder 2, pero yo no vería bien que en un grupo, que no fuera de todo goblins, un grupo variado, llevar un goblin. Porque su naturaleza, por mucho que sea la excepción, va a ser al caos. Porque ellos van al caos. Entonces, puedo suponer que no se sincronice bien con los demás jugadores, bueno, con los demás personajes, y lo veo un poco complicado. Entonces, creo que es la única raza jugable a día de hoy, que no creo que exista una gran excepción para llevarlo. En Critical Role hay un goblin, que está muy chulo, es muy guay, pero no es un goblin como tal, es una excepción de los goblins. Yo creo que si fuera un goblin bueno dentro de una tribu goblin sería el Paria y posiblemente no saliera vivo de ahí, pero bueno. Y creo que un poco ya lo he dejado claro, no sé si he aclarado algo, no sé si os he dado pistas, como podéis relacionaros entre los personajes que relacionan entre sí. Pero bueno, también hay que dejarlo un poco que cada uno lleve su personaje como quiera, que para eso es el rol. Y nada, pues nada, el próximo vídeo será de, si no recuerdo mal, ah sí, también lo habéis visto vosotros, es sobre cómo llevar combates, cómo hacer los encuentros y qué pasa cuando un encuentro no sale como uno esperaba en cuanto al máster, no en cuanto a los jugadores. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!